A continuación con nosotros el pastor Wilmer Peralta Aleluya, Dios le bendiga que bendición estar una vez más en este lugar disfrutando de los cánticos para nuestro Dios Dios bendiga a nuestros músicos adoradores que lo están haciendo de una manera especial un aplauso para ellos semana, semana siempre están mientras algunos estamos en casa ellos están aquí ensayando para que un día como hoy domingo pueda salir todo bien Aleluya bendecimos a todos nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales nuestros hermanos allá en África, en Guinea Ecuatorial, en Malabo pedimos que Dios los siga bendiciendo Dios está haciendo milagros poderosos allá en esta región de África Dios está usando nuestro pastor Juan Sánchez de una manera especial así que nuestro anhelo y deseo es que Dios lo siga ensanchando su ministerio y las bendiciones de lo alto le acompañen siempre Aleluya vamos a entrar ya en lo que nos compete en este momento que es la palabra del Señor estamos en unos días cruciales ya que estamos tratando de estudiar un poco la palabra de Dios para acercarnos más a lo que realmente Dios quiere darnos día a día se nos enseñó desde miles de años que en enero el primero de enero es el año nuevo cuando comenzamos a estudiar un poco más a profundidad la palabra de Dios nos damos cuenta que con relación a la Biblia no tiene nada que ver el mes de enero así que es algo infundido por los romanos juntamente con los griegos y todo occidente celebramos año nuevo el primero de enero pero cuando comenzamos a acercarnos más a la realidad bíblica pues se acercan estos días para la quincena de este mes es que se celebra realmente el año nuevo original de la Biblia si usted le gusta celebrar el año nuevo en el mes de enero no hay problema prepare su comida su cena el globito del deseo los fuegos artificiales no hay problema usted puede invertir todo lo que quiera sin embargo es bueno saber que la realidad que nosotros vivimos como seres aquí en la tierra a la luz de las noticias y las influencias de liderazgos mundiales han ocasionado una distorsión para que de esa manera no nos acerquemos a la realidad que está en la Biblia de una manera poderosa es por ello que siempre traigo a reflexión cuando me voy a referir acerca de estos días de cómo estamos tan engañados o confundidos que para poner sólo tres ejemplos de los meses del año septiembre debería ser el séptimo y es el noveno octubre debería ser el octavo y es el décimo diciembre debería ser el décimo y es el décimo segundo pudiéramos decir también noviembre debería ser el noveno y es el décimo primero lo cierto es que toda esta discrepancia que hay en las realidades que nos han enseñado durante miles de años el objetivo principal es alejarnos de lo que Dios tiene en su palabra si usted algún día escucha a alguien hablar de profecía guiándose por el calendario griego gregoriano va a estar totalmente desfasado con la realidad profética de la Biblia es importante que como hijos de Dios sepamos que como aquí cambiaron todas las cosas los líderes mundiales en el cielo no se van a acoplar o a adaptar a los cambios que hicieron los líderes religiosos aquí en la tierra así que Dios no va a decir desde su lugar de habitación como para ello año nuevo es enero entonces nosotros cambiamos los códigos arriba para adaptarnos a la tierra no va a ocurrir debido a que su palabra dice hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra o sea que la voluntad de Dios viene del cielo para llegar a la tierra así que la tierra es un reflejo de lo que ocurre allá arriba de esta manera vamos a ir estudiando para que nos demos cuenta que realmente hay algo en el plano superior que para nosotros sería bien interesante estudiarlo estos días la quincena de este mes se va a celebrar el año nuevo bíblico ¿por qué hago énfasis en el año nuevo bíblico? porque muchos religiosos han dicho que es el año nuevo judío no es el año nuevo judío es el año nuevo bíblico solo que la nación de Israel si se quedó celebrando el año nuevo como está en la Biblia es por ello que nos debería de llamar la atención e indagar el por qué esta nación de Israel sus habitantes son tan bendecidos por Dios número uno en la economía mundial son los que han obtenido más premios Nobel más de 120 premios Nobel tienen más de 200 millones de enemigos alrededor y ellos son aproximadamente 8 millones y nadie los toca así que esto debería de llamarnos la atención de saber que la mayoría de los inventos o no inventos descubrimientos que se hacen en el plano químico, médico, científico lo tienen estos hombres judíos vamos a estar en estos días en una antesala de lo que va a ser el año nuevo según la Biblia y estos días son importantes para nosotros porque deberían de ser de evaluación interna en el año nuevo en la Biblia es donde se hace juicio a las naciones y también a los seres de una manera individual así que deberíamos de entrar en mucha meditación oración oración ayuno que Dios se dé cuenta que tenemos la intención de cambiar de corregir áreas donde sabemos que estamos débiles no es que somos los intachables pero si que Dios se dé cuenta que el pecado llámese como se llame adulterio fornicación robo mentira lengua maligna chisme como usted pecado es pecado que Dios vea que queremos cambiar aleluya así que este mes para los judíos es un mes de mucha meditación y reflexión porque es donde se reúne la plana mayor espiritual para dar los designios de cada uno de nosotros para el próximo año el salmista lo dice de esta manera en el salmo 82 1 Dios está en la reunión de los dioses en medios de los dioses juzga así que se cree místicamente o espiritualmente que se reúne la corte celestial como en una mesa redonda para ver que nos corresponde para el próximo año sea bueno o sea malo ahora acontecimientos que ocurrieron en el año nuevo bíblico para que nos demos cuenta según la biblia que si hay reuniones para darle un dato quiero que sepan que el david el dulce cantor de israel también es conocido como el rey de israel nació para esta fecha del año nuevo y también murió en esa fecha david fue un ser aquí en la tierra que dios usó de una manera extraordinaria y tenía un propósito tan grande con él que dios le llama conforme a su corazón david cuando comenzamos a estudiar un poco acerca de su vida era uno que le gustaba honrar a su líder él respetaba la investidura en este caso del rey saúl quien era enemigo que buscaba para matarlo pero david expresó unas palabras diciendo libreme jehová de poner mi mano contra el ungido ¿por qué le llamaba david ungido y a qué se refería sabiendo que en ese tiempo saúl estaba consultando a los brujos era atacado por demonios que era cuando david lo invitaba a tocar el arpa para que los demonios se le fueran a qué se refiere david cuando dice libreme jehová de poner mi mano contra el ungido se está refiriendo a la investidura que tiene como rey en el momento he puesto este ejemplo en otras oportunidades es como decir a usted o a mí nos para algún funcionario del estado llámese policía guardia 6 cpc cualquier funcionario nos para si vamos en el vehículo nos detenemos y de inmediato lo respetamos cédula entregamos cédula documento del vehículo entregamos documento esta persona puede ser tal vez adultero fornicario puede ser un borracho pero lo que respetamos nosotros es la investidura la ropa que carga está autorizado por el estado para infundir respeto y orden así que cuando David dice libre me Jehová de poner mi mano contra el ungido está diciendo estoy respetando la investidura que tiene Saúl como rey David no lo sacaban de sus casillas fácilmente cuando iba pasando en una caravana presidencial le dijeron perro muerto tírele un zapato a un presidente a George Bush para que vea que va para la cárcel meterse contra la máxima autoridad de un país es grave y a David le dijeron perro muerto y salió uno de sus escuderos y listo dijo dame permiso para matarlo porque legalmente podía matarlo por falta de respeto y de honor y David dice no déjalo tranquilo no te preocupes así que estudiando un poco la vida de David realmente era un ser extraordinario que vino aquí a la tierra sin embargo tuvo fallas como cualquiera de nosotros una de ellas una fallita pequeña se enamoró de la esposa de uno de sus soldados de confianza este hombre amaba tanto a David que mientras estaba la guerra él se quedaba en la puerta del palacio para cuidar a David David sale a la puerta del palacio y le dice ¿qué haces aquí? Urias y Urias le dice no tengo que cuidar a la lámpara no vaya a ser que se apague la lámpara de Israel tú eres el que manda y yo soy tu guarda espalda privado amaba mucho a David este hombre llamado Urias pero David codició a su esposa y con la autoridad como rey mandó a buscar a esta mujer y tuvo relaciones íntimas con ella David pensó que como rey todo estaba tranquilo ¿qué hizo él? mandó a Urias a la guerra pero que lo pusieran en la primera fila de la batalla si usted no sabía en la antigüedad antes de un soldado salir a la guerra tenía que firmar un documento donde dejaba desposada su pareja por si acaso que era lo más seguro no regresaba vivo así que la dejaba libre a ella de casarse con cualquier otro hombre que ella quisiera Urias tuvo que firmar documentos legalmente no solo él todo soldado tenía que hacerlo y lo ponen al frente de batalla por órdenes de David y ocurrió lo que iba a ocurrir siempre siempre los que van de primero en las guerras son los que mueren Urias murió la verdad es que David en el plano terrenal no podía ser juzgado por nadie ¿por qué? porque hizo lo normal como comandante en jefe de las fuerzas armadas de enviar a alguien a la guerra y lo mataron no va a haber un juicio contra ningún gobierno o líder de gobierno cuando alguien muere en una guerra usted no va a ver que ningún presidente lo juzgan lo llevan a los tribunales penales porque murieron tantos soldados no por leyes terrenales eso no ocurre si que David cuadró diríamos aquí en Venezuela todo bien la autoridad me acosté con la esposa de Uriah lo mando al frente de batalla para que lo elimine para que muera y así yo quedo libre y vivo con ella no va a haber en ninguna parte de la Biblia donde se reunió el alto mando militar para hacer un juicio contra David donde el ministro de la defensa y los generales coroneles comienzan a murmurar planificar un golpe de estado porque murió Uriah no, no, no hay nada todo está normal sin embargo viene un profeta de Dios llamado Natán que le dice en segunda de Samuel capítulo 12 verso 14 a David por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá a quien hizo blasfemar a los generales no a los enemigos de Jehová en qué momento lo hicieron blasfemar a los enemigos de Jehová en la reunión que estaba ocurriendo en año nuevo en el plano espiritual ahí salieron los agentes contrarios a Dios y le decían a Dios ahí está tu bebé querido conforme a tu corazón al que tú más amas y proteges mira lo que hizo mandó a Uri al frente para que lo maten para quedarse con la mujer porque él ya se acostó con ella y quedarse la cara bien lavada ante la sociedad así que se está llevando todo en un plano espiritual y es por eso que el profeta de Dios trae la información que se llevó a cabo en la reunión allá arriba y le dice hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová así que tienes un pago el niño que nació va a morir así que si hay reunión allá arriba no hay registro bíblico donde los seres humanos blasfemaron no fueron los enemigos de Jehová lo que está diciendo el profeta Natán David no te creas que todo lo que tú puedas organizar aquí en la tierra no se está viendo allá arriba tú lo organizas aquí bien para que no se den cuenta cuando tú robas a fulano a fulana lo tracaleas habla en contra de él caes en pecado adulteras mentalmente adulteras físicamente fornicas mientes ligeramente tú crees que aquí todo te salió bien no David en la reunión sacan a relucir todo lo que tú haces así que esa reunión que se vaya a llevar a cabo en los próximos días quiera Dios que los agentes enemigos nuestros cuando tiendan a blasfemar contra nosotros salga a relucir esta palabra que dice si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo que Dios se dé cuenta que tú y yo queremos ser mejores y Dios se pueda parar en la reunión y decir es verdad que lo hicieron pero desencuenta que está cambiando fíjense que está mejorando en estos últimos días así que no puedo hacerle juicio como ustedes quieren David planificó este homicidio cuando Natán el profeta de Dios le da la información de la reunión que está ocurriendo en año nuevo cuando Natán lo confronta ese año nuevo es por ello que David usted va a ver que dice aún no está la palabra en mi boca y tú sabes todo tus pensamientos son muy altos que no lo puedo comprender David está diciendo no hay manera de hacerle un truco a Dios no hay manera de yo engañarle yo trato de hacer algo y creo que yo lo hice bien pero está mal yo sabía que estaba mal pero traté de disfrazarlo ante la gente para que creyeran que yo estaba bien pero no no puedo así que nos van a poner un escáner espiritualmente hablando para ver como estamos haciendo las cosas y con que intención estamos haciendo todo alguien está trabajando para que lo vean los hombres su líder lo vea le den regalo el pastor lo vea y lo premie o alguien lo está haciendo como dice el apóstol hazlo pero como como para Dios aleluya en la reunión que Dios hace para estos días aproximadamente me encanta porque David aclara diciendo hasta cuando juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas las personas de los impíos dice defende al débil y al huérfano si en esta reunión Dios siempre va a defender al débil y al huérfano él le hace justicia al menesteroso libra al afligido y ayuda al necesitado abuco no dos or rey reconocido para el imperio más grande de su tiempo babilónico Daniel tuvo un sueño quiero que sepa que este acontecimiento que le ocurrió a Nabuc con dos or era también para estos días de año nuevo Nabuc con los or dice de esta manera en Daniel 4 13 vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribar el árbol y cortar sus ramas quitarle el follaje y dispersar su fruto váyase la bestia que está debajo de él y las aves de sus ramas malas cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba y el campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sean su parte entre la hierba de la tierra esta la interpretación fíjese lo que le quiero decir ya le voy a leer la otra parte Nabuc con el azul tiene un sueño y este sueño se lo envía Dios para anticiparlo a que no le ocurriera lo que le iba a ocurrir que ya se había determinado en la reunión que se había determinado derribar el árbol y cortar sus ramas y quitarle el follaje y dispersar el fruto y váyanse las bestias váyanse váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas está diciendo este árbol que es Nabucodonosor se tiene que derribar quitarle todo el follaje las flores todo eso no va a tener aves que se le monten arriba y a refrescarse ni tampoco bestias que tengan alrededor de ella porque no va a tener flores ni rama Nabucodonosor mandó a llamar a todos los brúcolos a divinos y todo aquello nadie pudo descifrarle el sueño llamaron a Daniel y Daniel cuando escucha acerca del sueño y cuando Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación Daniel le dice a Nabucodonosor esta es la interpretación o rey la sentencia del altísimo hay una sentencia en la reunión que ha venido sobre mi señor el rey ya está sentenciado que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y como y con el rocío del cielo será serás tu bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo albo significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna déjeme explicarle Nabucodonosor en la reunión que se hizo arriba para el nuevo año se dieron cuenta que eres muy fanfarrón eres demasiado altanero arrogante se dieron cuenta que hay una sentencia para ti por tu forma de actuar y de tratar a la demás gente así que como tú estás gobernando no vas a poder seguir a no ser Nabucodonosor que tú entiendas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiera si tú reconoces anticipadamente esto ya se te dijo que tu reino quedará firme si que te estoy adelantando la reunión tuve acceso al mundo espiritual y me di cuenta lo que hablaron en la reunión el juicio que viene para ti tú viste el sueño te lo estoy interpretando y te estoy aconsejando para prevenir el desastre ah no Nabucodonosor no le hizo caso a Daniel sino que siguió haciendo lo que él quería arrogante arrogante altanero ok la sentencia va porque va lo pusieron a caminar con los pies y con las manos en el campo a comer hierba como una vaca como un toro como se le creció el cabello como Tarzán tenía las uñas larguísimas a él si le crecieron no se las puso se me salió perdón perdónenme perdónenme no se preocupe lo cierto es que Nabucodonosor está ocurriendo tal cual como se lo dijeron que se había determinado en la reunión le alertó Daniel si tú reconoces que Dios gobierna en la tierra y él pone y quita reyes tú te vas a salvar así que Nabucodonosor en el campo como una bestia más llegó un momento que reaccionó y reconoció que hay un solo Dios ¿sabes qué? cuando él reconoció que había un solo Dios y que él reina sobre la tierra y sobre el cielo Dios lo convirtió en un tremendo predicador y adorador de nuestro Dios que es lo que vengo yo a hacer hoy y en los próximos días vengo como una gente del cielo a decirle a la iglesia y a todos los que nos están viendo por las redes sociales si ustedes y yo hacemos lo correcto en los próximos días y rectificamos nuestra vida nuestros errores nos arrepentimos delante de Dios en esta reunión que se va a hacer en los próximos días Dios va a cambiar la sentencia para nosotros y no va a ser necesario pasar dolor culpa trabajo deuda y enfermedades sino que Dios nos va a librar oh ni se imaginaba lo que estaba ocurriendo en el cielo en el cielo están hablando de él en la reunión oh que está en la tierra pero en el cielo en la reunión dice aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás de donde vienes respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella ok donde era la reunión en el cielo y de donde da reporte Satanás de la tierra de donde viene Satanás de rodear la tierra raíz de andar por ella Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo en la tierra que no hay otro como él en la tierra barón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arreinar sin causa lo que se está diciendo en la reunión es que en la reunión que está ya han reunido los agentes celestiales Satanás está asusando a Dios diciéndole déjame tocar ese hombre déjame que lo quiero matar Dios le dice pero no te has dado cuenta que es justo perfecto apartado no hay otro como él en la tierra por eso le dice aun cuanto tú me insistes me insististe contra él para que lo arruinaras sin causa Dios le está diciendo Satanás tú quieres que yo lo arruine pero no hay razón porque en la reunión usted no sé si ha visto yo he visto en películas cuando hay un juicio viene la parte excusadora viene la parte defensora y vuelve a pedir la palabra la parte acusadora otra la parte defensora y están en ese tira y encoge tira y encoge o se levanta la sesión o el juez pan da un golpe con el martillo y dice hay sentencia pues en esta parte que los agentes satánicos acusaban a joe en la reunión venía a dios y lo defendía otra vez lo acusaba lo cierto es que la parte acusadora consiguió un detalle de joe y le dijo la verdad es que tú tienes razón justo perfecto apartado del mal como él no hay otro en la tierra pero es un miedoso santo dios tienes razón es miedoso ok haz todo lo que tú quieras menos no toques su alma ahí es donde viene la ruina para joe por miedoso joe lo declara diciendo el temor que temía me ha sobrevenido joe ojalá hubiese escuchado este mensaje antes porque joe debería saber y queremos recordarle a la iglesia y a todos los que nos ven y nos escuchan que cuando alguien tiene amor el perfecto amor dios no es confianza dios no es fe por eso dice las lenguas cesarán las profecías se acabarán pero el amor siempre va a permanecer porque porque dios es amor y el verdadero amor echa fuera todo temor aleluya si joe hubiese sabido que agarrarse del amor de dios le iba a ayudar a no tener tanta destrucción en sus hijos muerte en su canado caída de sus casas wow estoy seguro que se hubiese agarrado del amor de nuestro dios por ello que el amor no es ningún amigo el amor es un enemigo perdón el temor es un enemigo del ser humano el temor no te deja avanzar el temor es el que te dice cuando tú vienes con deseos de hacer algo vas a emprender un nuevo negocio el temor te dice te va a salir mal ya fulano se arruinó y tú dices voy a voy a a a a invertir no, no, no lo haga que esta no es la fecha para estar invirtiendo diría un filósofo por allí las condiciones no están dadas no es tiempo el temor siempre te dice no lo haga no lo haga no lo haga aleluya así que el mundo espiritual es muy pero más real de lo que ustedes y yo podemos imaginar quiero otro ejemplo me quedé solo como es la cosa hechos hechos 19 3 Dios está usando a sus apóstoles y discípulos para echar fuera demonios sanar enfermos está hay un avivamiento extraordinario y una manifestación del poder de Dios sobrenatural usted sabe que siempre hay alguien que cree que va a engañar al mundo espiritual yo he hablado con mis hijos mi esposa que hermano tenemos que ser honestos tenemos que ser sinceros con nosotros cuando hablábamos del ego la poco de máscara que nos ponemos y creemos que engañamos y no 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 el mundo espiritual no lo engaña a nadie dice ok a pleno avivamiento milagro señales prodigio pero alguno hecho 19 13 pero alguno de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del señor jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por jesús el que predica pablo habían siete hijos de una tal exceba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a jesús conozco y sé quien es pablo pero vosotros quienes sois lo que le está diciendo el espíritu maligno es en el mundo espiritual sabemos quien es jesús yo doy yo doy gracias a dios porque esta iglesia sabe quien es jesús no solo dicen los demonios no solo sabemos quien es jesús sino que también sabemos quien es pablo pero ustedes quienes son de donde salieron payasos payasos el hombre en quien estaba el espíritu malo dice salto sobre ellos y el que estaba endemoniado pudo más que ellos porque eran varios de tal manera que les arrancó la vestidura lo girió a puño y patada y lo mandó desnudo para la casa con las nalgas afuera compadre por mentiroso por disfrazado que esta diciendo esto que el que quiera engañar al mundo espiritual le van a saltar los espíritus sobre él le van a quitar las vestiduras que significa las provisiones la ropa la abundancia bien vestido cuando tu ves a alguien bien vestido tu dices le esta yendo bien cuando tu ves a alguien sin ropa tu dices le esta yendo mal así que por mentiroso le quitaron la ropa y lo golpearon y lo mandaron malheridos cuando tu tratas de engañar al mundo espiritual se te quitan las provisiones lo que te viene son dolores y enfermedades pero guarde Dios esta iglesia que reaccionemos y nos despertemos para que nada de esto nos ocurra a nosotros que Dios no autorice a los demonios para que nos den una paliza para esta fecha el mundo judío preparan ellos llaman una sed acá una ofrenda espiritual una ofrenda palpable esta es la fecha del año nuevo donde ellos más atesoran para traerle presentes a nuestro Dios el dinero el dinero es algo terrible el hombre tiene un apego hacia el dinero terrible impresionante tanto así que es el enemigo de Dios el dinero por eso Dios dice no se puede servir a dos señores el dinero es un señor comparativamente con Dios Dios está diciendo estoy celoso porque me doy cuenta que aman demasiado el dinero no se puede servir a dos señores a Dios y a las riquezas por eso que aquí en esta iglesia tenemos que ser sinceros Dios nos ayude incluyéndome a mi primero tú le preguntas a alguien wow que bonito tu negocio ese es del señor mentiroso ojalá que a partir de hoy ya no digamos más yo no diga más esta palabra mentiroso wow tremendo carro ese es del señor Dios Dios se va a dar cuenta si es verdad que tu negocio es de él y que tus pertenencias son de él porque si algo quiere Dios es que sepamos que todo lo que tenemos es prestado ahora hecho 5 nos relata para que vea como alguien era manipulado por el dinero y gobernado por él no solo él sino también su esposa y querían hacer el truco en la ofrenda pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira a su mujer vendió una heredad y su precio y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y le dijo Pedro Ananías ¿por qué se llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has temido a los hombres ni tampoco a Dios al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron pasado un laxo como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo dime ¿vendiste en tanto la heredad? y ella dijo si en tanto y Pedro le dijo ¿por qué conveniste a intentar al espíritu del Señor? y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas ¿por qué Dios mata a Ananía y a Zafira y deja a David vivo? si el pecado de David también para mi concepto terrenal era de muerte él no mandó a matar a uno pues la ley no dice que ojo por ojo y diente por diente si él mandó a matar a un río maten a David también ¿por qué lo dejaste vivo? ¿y por qué Ananía y Zafira lo que hacen es agarrar un poco de dinero de la venta de la casa que tenían y entonces viene tú y lo matas de ensofacto sin darle un chance Aleluya lo que pasa es que Dios sabe que Ananía y Zafira su Dios era el dinero esta no nos gusta y David ¿qué pasó? bueno David era un medio carnal sinvergüenza pero amaba a Dios por eso es que cuando Natán confronta a David David se inspira y escribe el Salmo 51 lávame más y más de mi maldad y purifícame con hisopo si a Dios se da cuenta de que David está arrepentido del pecado del pecado que hizo de adulterio pero cuando Pedro confronta a Ananía y a Zafira y le dice mira pero porque trata ellos no se arrepienten sino que su Dios era el dinero Zafira no se va a dar cuenta que volviste a mentir el dinero tiene tanto poder pero tanto poder que cuando ustedes y yo vamos a comprar casa nueva carro nuevo negocio nuevo uno no está tan preguntándole a nadie es más lo hacemos sin que nadie sepa para que tú sabes hay que reguardar la cosa pero a donde hay que firmar firma rápido hace tu negocio feliz porque estás desembolsillando miles de dólares miles de dólares pero cuando en la iglesia se te habla de dinero enseguida piensas me vas a manipular me quieren manipular me quieren usar eso es que el pastor necesita plata eso es que ah porque cuando vas a hacer negocio no piensas que te quieren manipular y quitarte el dinero pero cuando se te habla de la palabra de Dios enseguida si comienzas a hacer estudios mentales y a defenderte que me van a manipular que me quieren quitar que no se que no 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 Dios está diciendo no se puede servir a dos señores sírvame a mí primero y a más nadie todo lo que ustedes aquí puedan tener aquí soy yo el que se lo estoy regalando aleluya así que el pueblo judío para esta fecha están preparando esas ofrendas impresionantes para traerla en el año nuevo a Dios cantante que la voto de honrón con una canción que dice con manos vacía vengo a ti no tengo nada que darte esa canción aquí no va eso está fuera de la Biblia totalmente totalmente se inspiró en su pobreza así que ojalá que a los músicos nunca se les ocurra cantar esa canción eso que no tengo nada para darte falso contra los principios bíblicos Deuteronomio 16 16 dice tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes y levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías aquí no puede venir con las manos ay no traje nada algo tiene que traer escúcheme por la misericordia de Dios Dios ha bendecido a mi familia y no tengo necesidad de venir a tratar de manipular a nadie podemos comer las tres papas y también si queremos cuatro pero no está permitido en el mundo espiritual presentarte tú a un servicio y decir no tengo ah no tiene y como comiste toda la semana ay pastor pero que traigo entonces me traigo una arepa traiga lo que sea pero no diga que no tengo has comido toda la semana y vas a venir a decir en la iglesia yo no tengo nada ay como hiciste para comer aleluya se le apareció un ángel un agente espiritual un agente celestial a la mano padre de samsung y entonces cuando tú lees esa escritura te vas a dar cuenta en jueces capítulo 13 comienza un teje ahí como un tiren coge que Dios habla con la esposa de mano y le dice que te visitó un ángel ella viene y le dice a su esposo el esposo mano dice ojalá que Dios se me aparezca y lo cierto es que se le apareció así como él quería entonces mano dijo al ángel de Jehová te ruego nos permitas detenerte y prepararemos un cabrito aleluya mano sabía que cuando alguien se presenta delante del Señor y que este era un ángel un agente divino enviado por el cielo él sabía que este agente espiritual no comía pero él dijo pero tengo que prepararle una ofrenda no te me vayas quédate tranquilo que voy a prepararte un chivito en cojo para que te lo comas aleluya el ángel no se lo iba a comer pero él sabía mano como estudioso de la ley que no podía dejar de ofrendar y de darle a Dios en todo tiempo cuando se habla de ofrenda se va el Espíritu Santo si usted quiere ver un culto frío hable de diezmo y ofrenda aleluya pero la nación de Israel si prepara ofrendas sabe usted que el diezmo en la nación de Israel es descontado automáticamente de todos los sueldos en las empresas aleluya eso es que si en la semana te ganaste cien la empresa te descuenta diez y te entregan noventa ay pero si son vivos no te están resguardando del desastre porque si te robas el diezmo te va a caer el destruidor ahora Gedeon igualito le viene la gente divino del cielo y está allí y le tienen y coge que no que donde que tú eres varón esforzado y valiente que esforzado y valiente donde está el Dios de nuestros padres que nos dijeron que libertó por allá y por aquí mira como yo estoy aquí sacudiendo el trigo asustado nervioso entonces cuando Gedeon el ángel del cielo le habla serio y le dice que te pasa muchacho tú vas a libertar a Israel con estas tus fuerzas que te pasa reacciona entonces Gedeon reacciona y dice te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti y respondió yo esperaré hasta que vuelvas tienes que dárselo a Dios siempre que Dios se te aparezca tienes que darle la ofrenda Jacob 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 fue más osado y atrevido hizo negocio sin tener plata negocio con Dios sin tener dinero Génesis 28 20 hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Aleluya Jacob le está diciendo mira como es la cosa yo estoy clarísimo que hay que ofrendar y diezmar solo que ahora ahorita no tengo pero si tú me guardas y yo voy y regreso y me das comidita por allí de vez en cuando cuando tú comiences a darme yo todo lo voy a apartar mi diezmo para ti cuántos no han orado aquí y pedido que Dios lo bendiga en negocio y en empleo y después que Dios lo bendice se olvidan de todo no pagan ofrenda no pagan diezmo pero tú le verás la vida destruida sus hogares en conflicto su economía por el suelo ¿por qué? porque si alguien hace un voto con Dios sea serio porque el mundo espiritual te está viendo y te va a pagar conforme al deseo de tu corazón aleluya la nación de Israel saben cómo funciona el mundo espiritual por eso ellos prosperan aleluya yo creo que necesitamos una intervención de Dios sobrenatural en esta iglesia para que nos demos cuenta de todos los principios que hay en la Biblia que Dios ha usado para bendecirnos solo que el ser humano wow somos tan torpes somos tontos probadme dice Dios el ser soberano y sublime creador de todo el universo se pone tan fácil que nos dice probadme ahora en esto a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrebunde en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas todas las naciones me habéis robado esto no es para los evangélicos ni para los judíos ni para los católicos esto es para todas las naciones han robado sabía usted que por allá en la década de los 80 la nación de los Estados Unidos siempre ha pagado los diezmos a la nación de Israel Estados Unidos es el defensor número uno de la nación de Israel y Estados Unidos todavía está pendiendo de un hilo como imperio porque siempre respalda a la nación de Israel en el apocalipsis dice la Biblia cuando todas las naciones vienen contra Israel Estados Unidos saldrá como alas de águila alas de águila está diciendo el escudo de los Estados Unidos es un águila pero el país que tiene más aviones para trasladar personas en el mundo se llama los Estados Unidos los Estados Unidos cuando se vean ya perdidos ayudando a Israel mandarán todas sus flotas de aviones y saldrán a rescatar a los judíos y llevarlo a otros lugares para que no los maten pero cuando George Bush hijo dijo ya no paguemos ellos pagaban el 20% a Israel dijeron es mucho lo que le estamos dando vamos a darle solo el 8% a partir de ese momento cayó en crisis económica los Estados Unidos crisis profunda que no encontraban que hacer actualmente Estados Unidos se cree que solo paga el 5% de diezmo a Israel es por ello que espiritualmente hablando están al borde del colapso económico la inflación económica en los Estados Unidos va para arriba pero yo quiero que esta iglesia no caiga en un caos económico que no podamos ver 120 carros sino que si hay 3000 hermanos pueden haber 3000 carros alrededor de los mejores pagados aleluya que vengas con ropa nueva casa nueva en los mejores lugares del país podamos vivir no vamos a caer en ruina somos gente que reflexionamos y sabemos que si obedecemos a los principios de Dios Dios va a cumplir su palabra Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde te vas a acostar pobre y te vas a levantar rico como bruja aleluya te van a sacar de la cárcel y te van a poner de gobernador como José Daniel interpretó un sueño y lo pusieron por encima de los 120 sátrapas y de los 3 gobernadores aleluya yo quiero que Dios intervenga en esta iglesia se me fue el tiempo perdóneme hay tantas cosas que quiero decir me regalas unos 5 o 10 minutos hay una historia aquí en 1 Samuel capítulo 18 17 Saúl sabe que David tiene algo especial pero Saúl sabe que hay que matarlo hay que eliminar a David como sea pero Saúl dice pero yo no me voy a manchar las manos con la sangre de David yo voy a buscar la manera que otro lo haga entonces dijo Saúl a David aquí yo te daré mera mi hija mayor por mujer acuérdense mira era la hija que Saúl le ofreció a David con tal que me sea hombre valiente y peleé las batallas de Jehová mas Saúl decía está haciendo un truco no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos le está diciendo te voy a dar a mera tú sabes la más hermosa históricamente de las hijas de Saúl era mera te la voy a dar a ti la mayor pero una cosa te digo tienes que ir a la batalla y lo que están allá son los filisteos eso matan a quien sea o sea te la doy vas a la batalla y te la ganas llevaste como premio sí pero igual te van a matar pero David respondió a Saúl ¿quién soy yo? ¿o qué es mi vida? ¿o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? o sea me vas a poner ese honor a mí si yo no soy nada Saúl sabía este hombre es un una amenaza dice y llegado el tiempo en que mera hija de Saúl se había de dar a David fue dada por mujer Adriel meola tita le cambiaron a la mujer era mera pero le dieron fue Adriel pero mi cara la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos agarra misterios y Saúl dijo yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sean contra él dijo pues Saúl a David por segunda vez tú serás mi yerno hoy Aleluya Aleluya te explico mejor Saúl va a hacer un truco a David necesito que lo mate lo voy a mandar a la guerra como le hiciste a Uriah no todavía no lo había hecho lo voy a mandar a la guerra de primero pero el que vaya de primero va a muerto hermano olvídese ese cuento pero eso sí te vas a morir como honor cuál es el honor pues la hija mía la más hermosa mira será tu mujer David dice wow yo este sembrón noventa sesenta noventa pero bajar tiene que guerriar ok pero tranquilo cuando llegó el día de entregársela Saúl le hace un truco otra vez y dice bueno ya la mayor se la di a alguien que realmente tenía plata tú eres un pastorcillo de oveja tú eres nada se la di a uno que así tú sabes de otro reino por allí nos codiamos rey con rey hijo de rey con hijo de rey te voy a dar adriela molita me olalita me olatita pero llegó a oídos de Saúl que Mical amaba David Mical era como la tercera porque se iba entregando mayor después la que sigue después la que sigue era la tercera Mical y Saúl dice bueno vamos alguna vamos a darle de la casa vamos a darle la tercera pues vamos a darle a Mical pero eso sí hoy vas a ser mi yerno pero no te olvides que tienes que pelear igual te vas a morir te la voy a dar para que sea lazo por lazo de la mano de los filisteos contra ti o sea está diciendo Mical es la que te va a entregar a los filisteos ha escuchado usted hablar antes de Mical en la Biblia alguien ha escuchado hablar de Mical la verdad es que de Mical lo que hemos escuchado todo es negativo que ese burlo de David que hasta cuando payaso que te pusiste te bajaste verdad que si usted ha escuchado eso antes yo vengo a hablar de la parte buena de Mical porque Mical sabía todos los trucos que tenía Saúl su padre pero Mical amaba a David entiéndanme lo que es la palabra amor 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 no es ni es para ti ni es para mí te mato porque la amo eso no es amor eso es una locura cuando el hombre no deja salir a la esposa sola nunca o viceversa que la esposa no lo deja quiero andar contigo pero tú sabes que no es por amor sino por celos eso no es amor eso son celos empedernidos Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana ajá pero con quien está durmiendo David con Mical la hija de Saúl Mical sabe lo que el papá está tramando Mical su mujer avisó a David diciendo si no salvas tu vida esta noche mañana serás muerto y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó escúcheme agárra mi cara mi amor despiértate porque vienen los soldados de mi papá a matarte necesito que te me vayas ahora mismo eso no es ay yo me voy contigo no 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 yo voy ahora como mi papá es bueno haciendo trucos yo voy a hacerle un truco a mi papá despiértate mi amorcito y escapa por tu vida yo te amo yo lo que quiero es verte vivir que los planes de Dios se cumplan en ti anda tú tienes grandes cosas promesas de parte de Dios sálvate por favor que yo aquí confronto a los soldados y a mi papá abrió la ventana de la casa descolgó a David agárrate de la mano mi amor para que no te golpees las piernas y puedas seguir no te vayas a fracturar lo descolgó corra mi hijo corra mi hijo salió corriendo David corriendo ok la cosa está buena dice sigue diciendo espérate 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 tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de la cabra y la cubrió con la ropa cuando Saúl envió a su mensajero para prender a David ella respondió está enfermo llegaron los soldados a buscar a David para matarlo ¿dónde está tu esposo David? está enfermo ¿cómo si? no queremos verlo agarró pelos de una cabra preparó una estatua puso la estatua ahí en la cama la cubrió con la sábana en la almohada puso el poco de cabello de la cabra y lo puso allí cuando vinieron los soldados wow ay si está enfermo volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo tráemelo en la cama para que lo mate o sea está enfermo entonces tráigamelo con todo y cama y yo lo mato y cuando los mensajeros entraron y aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera entonces Saúl dijo a Mical ¿por qué me has engañado así? y has dejado escapar a mi enemigo y Mical respondió a Saúl porque él me dijo déjame ir si no yo te mataré mentirosa Mical ella fue la que le dijo a Saúl que se fuera aleluya ¿por qué le traigo esta? ¿por qué le traigo esto? porque cuando Satanás tiene la tramoya tiene la trampa preparada contra ti y cree y cree que ya está todo listo te toca Mera te toca esta pero te voy a dar Mical para que seas un lazo y te entregan a los filisteos ay no sabía Saúl que Mical estaba siendo movida desde el cielo con cuerdas enamórate de David aleluya porque tú eres la que yo voy a usar para que lo salves cuando tu papá lo quiera matar te vas a inventar una estatua y le vas a poner de cabecera el cabello de la cabra aleluya cuando Satanás está preparando algo contra nosotros en el mundo espiritual Dios ya tiene lo que va a hacer a favor de nosotros y vamos a salir ileso y el diablo se quedará con los crepos hechos aleluya esta iglesia tiene el respaldo esta iglesia tiene la la unión esta iglesia está resguardada esta iglesia tiene un escudo alrededor de nosotros que nuestro Dios cuando vienen por un camino contra ti huirán por siete caminos de delante de ti aleluya y Jehová es el que guarda tu entrada y Jehová guarda tu salida desde ahora y para siempre así que en los próximos días quédate de pie iglesia en los próximos días se va a desatar una bendición extraordinaria sobre esta iglesia aleluya yo quiero activar en esta hora el espíritu de Mical a favor de la libertad de nosotros aleluya que venga el espíritu de Mical sobre esta iglesia para que nos guarde de la brujería de la hechicería del mal ojo de todo egoísmo aleluya y podamos salir en paz a todo camino que Dios nos envíe gloria al Señor así que Dios tiene ya a los agentes y haciendo todos los movimientos necesarios para resguardar todas las promesas que Dios tiene para nosotros para nuestros hijos aleluya yo creo que tus hijos y mis hijos serán bendecidos tus hijos y mis hijos serán prosperados aleluya tus hijos y mis hijos serán poderosos sobre la tierra tu empresa va a prosperar gloria al Señor y tus hijos que están apartados volverán a nuestro Dios pero alguien tiene que saber que el control de todas las cosas la tiene solamente nuestro Dios pero que a partir de este nuevo año nuevo judío bíblico se desaten misterios sobre nosotros quedaron muchas cosas pendientes pero después continuamos pero que el Espíritu de Dios caiga sobre esta iglesia quédate de pies por favor Amán preparó una horca para mandar a matar a Mardoqueo pero allá arriba en el cielo ya habían planificado en la reunión que era año nuevo esa horca se la vamos a poner en el cuello de Amán no de Mardoqueo Mardoqueo preparó algo pero allá arriba se salió al revés Moisés parece que esto es como como un sueño como una comiquita como algo de ficción cuando la mamá de Moisés se da cuenta que están matando a todos los niños primogénitos para guardar la vida de su hijo ella dijo yo no voy a ver cuando maten a mi hijo se preparó un barco pequeño una arquilla una canoita y puso y envolvió a su hijo en pañales yo prefiero que se lo lleve el agua y no ver cuando se muera mi niño mi presencia mientras Faraón estaba planificando la muerte de los niños allá en la reunión de los dioses se planificó que el que agarrara a Moisés fuera la hija de Faraón y la que terminara de criar a Moisés fuera su propia mamá cuando Satanás cree que te la hizo ya Dios tenía preparado un plan y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien esto es a lo que conforme a su propósito son llamados Abraham no maten al niño era en fecha de año nuevo algunos piensan que fue que una voz que vino del cielo y le dijo Abraham no mates al niño no lo mates pero según los estudios profundos es que Abraham entró al mundo espiritual y tuvo acceso a la reunión de los dioses donde se le dijo no mates al niño solamente estaba probando tu corazón necesitamos subir a una percepción espiritual más alta como dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior más alta esto no es solo hablar la lengua que se te redó la lengua y ya y brincaste no, no, no esto es discernimiento de los tiempos de las horas de las de las temporadas que nos toca vivir discernir todo lo que está a nuestro alrededor porque el sabio ve el mal y se aparta como vemos el mal acaso el mal tiene figura tiene forma no esto es en el mundo espiritual que la iglesia pueda subir un poco más todo le va a salir a rebea a Satanás a partir de hoy Dios va a favorecer tu vida Dios te va a cuidar Dios te va a conectar con la gente correcta y Dios te va a mandar a una mical para que te ayude y te cuide vienen bendiciones gloriosas para esta iglesia vamos rumbo a un año nuevo bíblico donde el juicio que se va a hacer es a nuestro favor día de transferencia día de bendición Dios te va a defender a tu favor pido la bendición del norte del sur del este y del oeste de arriba y de abajo que vengan bendiciones sobre esta iglesia viene la mejor temporada para esta iglesia crea la iglesia viene la mejor temporada tu esposa y mi esposa serán bendecidas sus esposos serán bendecidos tus primos tus sobrinos tus tíos todo el que esté a tu alrededor serán bendecidos este año Dios va a ampliar nuestra vasija para darnos tantas cosas que Él tiene para nosotros así que iglesia estamos cerca de nuestro nuevo año bíblico quédate de pie iglesia y cantamos todos juntos a nuestro Dios ¡Gracias!